En cinco meses, en sólo cinco meses, el doble de muertes. Eso es lo que escribí para este viernes, viernes 29 de enero. Ayer hablé en Radiofórmula con el maestro Edgar Vielma, que es director de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, que el martes dio a conocer el reporte de defunciones en México por COVID-19, superior, marcadamente superior al subconteo cotidiano que lleva oficialmente la Secretaría de Salud. Me dijo el maestro Vielma que de enero, de enero del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto del mismo 2020, enero de agosto de 2020, pues en México se registraron 108.658 defunciones por COVID-19. Cuando en aquella fecha, 31 de agosto, la cifra oficial y ya revisada al alza fue de 75.000. Es decir, una diferencia de 33.658 muertes entre el conteo de la Secretaría de Salud y el conteo del Inegi, el 45%. ¿Por qué esa diferencia entre un reporte y otro? Básicamente, me dijo Vielma, porque la Secretaría de Salud solo cuenta e informa por la noche los fallecimientos en hospitales, nada más en hospitales. Y el Inegi suma todos los certificados de defunción que emiten los médicos independientemente de si murieron por COVID en un hospital, en casa o en la calle. Aquí son todos. Salud, solo los muertos en hospitales. Con esto, con esta cifra, el coronavirus se convierte en la segunda causa de muerte en México ya solo después de las enfermedades del corazón. Le siguen la diabetes mellitus, los tumores malignos, la influencia en neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades, homicidios, homicidios es el octavo lugar, enfermedades por accidentes es el noveno lugar de muertes y obstrucciones, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas es el décimo lugar. Según este reporte del Inegi, entre enero y agosto de 2020, en México se registraron 683.823 defunciones. Esto es 184.039 muertes más que en el mismo periodo de enero-agosto de 2019. Y el COVID hizo la diferencia. Por lo demás, retomo un dato. Al 31 de agosto del año pasado, el país llevaba 75.000 muertos. Hoy, a casi cinco meses, el domingo será el día 31 de enero, se ha duplicado la cifra. Se ha duplicado la cifra de aquellos 75.000 muertos el último de agosto, el 31 de agosto. Si agregamos los 1.506 muertos de anoche, se ha alcanzado un acumulado oficial de 155.000, repito, 155.145 decesos. Y en la tabla mundial, ya desplazamos a la India del tercer país con el mayor número de defunciones. Y eso, ojo, eso sin agregarle los 3.658 muertos de la INEGI. Me acuerdo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de aquellos días cuando nos decían, nos repetían, que la curva ya estaba domada, que ya estaba aplanada, que esto iba a la baja y que la pandemia estaba bajo control? ¿Se acuerda? ¡Ah! ¿Qué tiempos aquellos?